No capitalizar su fútbol, pero no, o sea, si celebras una, celebrarlo porque es un pase, estamos de acuerdo, pero no me vengas a decir que fue, no te sobres, pues, no me vengas a decir que es que fue avasallador, un liga deportivo a la Juelense, o sea, cuando decís tengo de hijo a alguien es porque realmente no le ves una a papá, no, hombre, hay que ubicarse, pues, cuando vas a comentar, te lo digo porque es que, sí, entendemos que se emocionen porque estamos picos y hondureños, pero, hey, el mérito de Liga Deportiva de la Juelense es llegar a los penales, sobre todo con ese segundo tiempo de Olimpia en el que fue muy bueno, y poco, poco le prestó la pelota a Liga Deportiva de la Juelense, y cuando se la prestaba no tenía mucho ni idea, ni siquiera tenía un jugador que fuera a decir. Porque es que no lo dejaba pensar, porque no lo dejaba pensar. Mira, el trabajo de David Flores y de Pató Mejía, del mismo Lerón por el sector de la izquierda, lo de Edwin Rodríguez, lo de Pinto, Olimpia hizo un trabajo excepcional, no solo en la elaboración, en la recuperación, el prexing, un Maylor Núñez que estuvo atento, un Jonathan Paz también, o sea, todo un Olimpia, en todas sus filas, hizo un muy buen partido, por ejemplo, en el segundo tiempo creo que solo una vez llegó Liga Deportiva de la Juelense en los últimos minutos. Y la que tuvo en el inicio del partido, empezando, es la que recuerdo yo. Ah, bueno, pero estaba en el segundo tiempo, sí, sí, porque al primer tiempo estábamos en el aire nosotros, pero sí, esa, que fue la más clara. De ahí deja de contar, el partido fue tan parejo, pero tan, tan parejo, que quizás en los 90 mereció un poco más Olimpia por su propuesta, ¿no?, de visita en Costa Rica. O sea, pero al final se termina definiendo en penales con una mala fortuna, siempre hay un R en villano. Ese es como el análisis general y el resto del partido, después podríamos tallar todo lo que ya hemos mencionado. Sí, yo cuando decía de que Alajuela también merecía es precisamente porque hizo lo suyo, o sea, probablemente no es lo que esperábamos, pero hizo lo suyo. Olimpia se paró bien, este, peleó, fue un partido bastante peleado, cuando quiso manejar la pelota lo hizo a su ritmo, no aceleró prácticamente nunca, o al menos no pudo porque Olimpia, porque Olimpia, como decía Jenny, hacía una muy buena presión en cada uno de los sectores. Pero de ahí yo creo que el partido fue, en general, parejo en casi todo el desarrollo de los 90 minutos. Sí, Olimpia, cuando decimos mereció más es porque fue evidente, pues, Olimpia tuvo oportunidades para poder anotar, no fue que gozó de tantas, pero sí tuvo, tuvo unas muy claras y al final pues no pudo, no pudo, o sea, no es excusar, no es buscarle, no, no es curarnos en salud tampoco, o sea, bien, Alajuela está en la final y punto, no hay más. O sea, Olimpia mereció, sí, no es de merecer, es de hacer, no lo hizo. Alajuela hizo lo que tenía que hacer en penales, fue efectivo, Olimpia falló uno y cheque, se acabó el tema. Olimpia se queda sin final y Alajuela avanza, es así el fútbol, no son excusas, como nos están poniendo ahí, no son excusas, es un análisis de lo que sucedió, de lo que vimos todos. Por ahí, Adrián López, porque la gente está comentando muchísimo y no le hemos permitido como que se desahogue, porque aquí hay muchos, muchos que nos están tirando, otros tantos olimpistas se están desahogando. Sobre todo, Adrián López te escribía ahí, yo creo que es tipo, porque te estaba recordando el ataque que tuvo Liga en el primer minuto, y después te dijo, a pesar de que Liga Pasa es uno de los peores partidos que le he visto a Liga Deportiva Alajuelense, decime qué generó Liga Deportiva Alajuelense, qué volumen de juego generó en el medio campo, por ejemplo, o sea, el segundo tiempo, y ahí es donde no te compro mucho lo de que haya sido parejo el partido, o sea, yo no le daría parejo el partido, se van empatados porque Liga, no sé si Liga... Porque Olimpia no fue, no, porque, mira, termina, no, porque termina, sí, termina empatado porque Olimpia no fue capaz de definir el encuentro, no fue capaz de materializar ni Edi, ni Justin Arboleda, ni Jerry Benzo, ni Edwin Rodríguez, ni Pau Mejía, o sea, Olimpia tuvo la intensidad, la buena recuperación, el volumen, pero no fue capaz de definir, también hay que darle mérito al trabajo defensivo de Liga Deportiva Alajuelense, que no le dieron espacios, aunque son torres más altas, el juego aéreo, por ejemplo, de Olimpia no le salió, donde normalmente es fuerte por la altura de Edi, de Justin y el mismo Jerry Benzo, lo leyó bastante bien el entrenador, no le dio los espacios, no le daba tanto tiro de esquina, ya se dan cuenta cuando la terminaban reventando, los chicos lo hacían por la banda, evitaban los tiros de esquina, o sea, denle méritos también, aquí es donde hay que darle mérito a Liga Deportiva Alajuelense, pero para mí fue más incapacidad de Olimpia, de definirlo en 90, porque la tuvo más cerca, más clara, así como tuvo una, dos en el primer tiempo Liga Deportiva Alajuelense, o sea, fue un partido así parejo, es una semifinal, señores, tampoco es que solo porque en penales consigues una clasificación, Olimpia también ha conseguido clasificaciones en penales, y hay que darle mérito, sea, si lo haces vendiendo o atacando, pero si llegas hasta esa instancia, es una ruleta rusa, una lotería, no sabes cómo te va a ir, hoy hablamos de un villano, pero mañana puede ser el héroe, así es el fútbol de Ingrato. Correcto, y sobre todo en una tanda de penales, le ha pasado, y es una frase trillada, pero es cierto, le han pasado a los más grandes, nadie quiere fallar un penal, nadie, absolutamente nadie lo quiere hacer. Y mira los comentarios a veces, quizás, no sé, cada quien tiene su opinión, nosotros lo respetamos aquí, la del D3, por ejemplo, dice, ese es el bicampeón de Honduras, Alajuelense llega sin ritmo, bueno, pero me está diciendo que Alajuelense llega sin ritmo, y el fin de semana tuvieron ya participación por la Liga Local, Olimpia tiene dos meses de no estar alcanzando, llegaba con ocho bajas a este partido, o sea, el tema de que quien puso la intensidad y el ritmo fue Olimpia, teniendo el desgaste, estando de visita, haciendo el viaje y teniendo ocho bajas. Que donde esté el Olimpia que representa al fútbol hondreño, ey, Olimpia es un buen partido hoy, no sé de qué hablan cuando... Un partido de altísimo nivel, muchachos. Me parece que es analista... La cancha ayudó mucho. A ver, claro, el aficionado, ustedes que están del otro lado, tienen derecho a hacerlo de manera pasional, nosotros nos corresponde hacerlo de manera más, usar un poco más la razón y no dejarnos llevar por la pasión, por X, oye, oye situación, en este caso, bueno, porque es un equipo hondureño, no porque Georgina, o Jenny, o yo seamos seguidores del Olimpia, ¿por qué no? Pero, o sea, tenemos que ser bastante, bastante racionales en nuestro comentario y no es, repito, excusas, no son excusas, no estamos ni siquiera llorando, estamos analizando lo que pasó en la cuncha. No es incapacidad de uno o de otro, me parece que fue lo parejo y lo que demostró en el trámite regular del encuentro. Nos duele, no por Olimpia como club, sino por el país, porque nuevamente se va a tener, se va a quedar sin la posibilidad de Honduras de poder ganar un campeonato internacional, porque solo lo, este, este, este formato lo ha ganado una vez el Olimpia, fue el primer campeón, después lo ganó el Herediano, después lo ganó el Zapriza, ambas finales últimas se la ganaron al Motagua, que en este año no accedió a estas finales. La gente lo hace como fanático, nosotros como periodistas, analizando lo que vimos, o sea, el fútbol, fíjate que tiene esas cosas, ¿no? Miramos once contra once en la cancha, todos corriendo dicen detrás de un balón, pero la perspectiva es diferente, la de un entrenador, la de un jugador, la de un fanático, la de un periodista. En noventa minutos, fue buen partido, sin goles, entretenido, con densidad, pero los penales le dieron la fortuna al equipo tico. Veremos si Zapriza nos lleva una sorpresa el viernes, aunque yo esperaría que no, y que fuese una final tica esta liga con Kaká. Felicidades a los chicos que están celebrando haber pasado a, bueno, tener un finalista ya en liga de con Kaká, esta vez liga deportiva alajuelense. Eh, los saludamos a todos los que están conectados, mandando corazoncitos rojos y azules. Felicidades a los manudos, a los liguistas, celebren, están en la final del fútbol centroamericano, liga con Kaká, tienen la posibilidad de lanzar el primer título, pero bueno, antes de esperar al rival en la final. Saludos hermanos chicos, nos reencontramos en una próxima edición. Apoyaremos a la alajuela de antemano, se los digo, por Alex López, ¿no? Ah, por Alex López. En la final, liga de con Kaká. Hoy se negó, hoy se negó a patear un penal ante Olympia, pero bueno. Eh, yo creo que no.